¡Hey! Muy buenas a todos, soy Lady May, continuando con este Neverwinter Nights, justo por donde lo habíamos dejado casi a las puertas de terminar este capítulo 3, que bueno, no ha sido tan larguito como el capítulo 2, y yo que me alegro, porque ya estaba temiendo que esta serie se me iba a quedar igual de larga que Dragon Age. Pero bueno, solo nos quedaba, de las misiones pertinentes del capítulo 3, entregar las tres palabras de poder a Aringen, y también pues solucionar todo el asunto este de los compañeros, Roetorbo, Tommy, Linu, Sharwin, Daelan, y... ¡Ay, Dios mío, el Nomo! ¿Cómo se llamaba? Bueno, el Nomo. Es que tenía un nombre muy particular, no me acuerdo, pero bueno, vamos a ello, vamos preguntando primero a Roetorbo, y luego pues iremos a Tommy, cogeremos a Roetorbo, nos iremos para donde está Aringen, y ya pues hablaremos con el resto tal y como vengo haciendo en esta recopilación de ir personaje por personaje sin, bueno, sin tampoco muchos cambios, ni irnos para otras misiones, sino que recoger todo el asunto de las misiones de los personajes, todos en un mismo, en un mismo streaming, en un mismo vídeo. Bien, solo quiero hablar un rato, Roetorbo, la conversación es un modo de pasar el tiempo hasta que el Lord Silencioso venga a reclamarnos. A ver, no me importaría conocer tus ideas sobre la traición de Aribez. Tengo una mezcla de sentimiento acerca de los actos de la paladín. Aquí siempre he tenido un poco de discrepancia, porque siempre había entendido que era paladina y paladín, pero aquí la llaman paladín, de la paladín, igual que entiendo que es la comandante, el comandante, pero bueno, aquí no sé los entendidos en lengua castellana y literatura que me corrijan, pero yo creo que paladín está mal, tal y como ha evolucionado la lengua, aunque bueno, tal y como está ahora la lengua española, la Real Academia Española hace lo que le da la gana con ella, pero bueno. Dicen que fue llevada a la traición por la ejecución de su amado. No pudo aceptar su muerte y eso la volvió loca de dolor y de deseo de venganza. Como miembro de la Orden de la Larga Muerte, su reacción a un acontecimiento inevitable parece bastante pueril. El Lord Silencioso viene a por todos nosotros, más vale que aprendamos a aceptarlo. Pero aceptar la muerte es una cosa, que cuelguen a tu amante delante de tus ojos es otra muy distinta. Y también el hecho de que lo hayan utilizado como cabeza de turco. Se hubiese sentido mejor si un troll hubiera destripado a su amante o si un gigante furioso le hubiera arrancado los brazos y las piernas. O tal vez su furia hubiese sido menor si un veneno de actuación lenta lo hubiera sumido en un sueño del que nunca despertase. La muerte es la muerte, Nexa. Eso es lo que mi orden pretende ayudar a entender al mundo. Entonces no apruebas lo que ha hecho. La motivación para sus actos me parece ridícula, pero los resultados son satisfactorios. Ha traído la guerra al norte. Miles de personas morirán dolorosamente y gritando bajo las espadas que, gracias a ella, se han desenfundado. El Lord Silencioso ansía darse un festín en la mesa que Arived ha dispuesto para él. Y mientras la muerte se atiborra tanto de soldados como de civiles, yo seré testigo de la glotonería de mi amo. Ah, eres un hombre malvado y enfermo, Roetorbo. Demasiado malvado para mi gusto. Eres un agente de la muerte, Nexa. Igual que yo. Ambos servimos al Lord Silencioso a nuestra manera, aunque te niegues a reconocer lo que eres. Que así sea, regresaré al enclave... Vale, ok. Esto es para... Esto es para... Para deshacerme de él. Sí, venga, anda. Vamos a hablar. A ver... No me importaría conocer tus ideas sobre la tradición de Arived. Tengo una mezcla de sentimientos... Vale, bueno, esto ya es lo que le he dicho. Vale, voy a probar por la segunda opción para que me siga hablando. Eres un demente sanguinario, Roetorbo. Me gustas en un giro de acontecimientos. Sientes un amor por la muerte y el derramamiento de sangre, que no es frecuente ver fuera de nuestra orden, Nexa. Pero ni siquiera tú puedes comprender la belleza de la muerte o los misterios del Lord Silencioso. Como monje de la larga muerte, fui sometido a rituales y ceremonias que me proporcionaron una verdadera comprensión de lo que otros, en su ignorancia, temen. La tortura, el dolor, el sufrimiento e incluso la propia muerte. Todo ello es algo hermoso. Bueno, más que el Lord Silencioso, esta supuesta deidad, creo que también a Roetorbo le gustaría Lobiatar, que es la diosa del dolor. Del dolor en plan punitivo, físico. Es una deidad... Vale, mis acciones han cambiado 5 a maligno. Bueno, tampoco es que haya cambiado demasiado. Bueno, ya ves, tú sigo siendo buena. Pero todo para llevarme bien con este señor. Pero por el tema de la tortura, el dolor y demás, yo creo que Roetorbo haría muy buenas migas con Lobiatar. Solo que Lobiatar es más a infligir dolor físico y sacar placer de ese dolor. No es algo... No es como una especie de senda. Pero bueno... Y obviamente sin contemplar la muerte. Lobiatar no quiere que sus agentes mueran ni que promulguen la muerte. Sino lo que es la antesala a la muerte, que es el dolor, el sufrimiento. A ver... Mato cuando tengo que hacer lo Roetorbo, pero dudo mucho que alguna vez pueda haber algo de hermoso en ello. Tú llevas la destrucción allá donde vas, Nexa. Puede que tus motivos sean buenos o malvados, pero eso no supone ninguna diferencia. La muerte siempre camina a tu lado. Llevas la marca del Lord Silencioso. Si pudiese compartir contigo las experiencias de mi iniciación, podrías empezar a vislumbrar... A vislumbrar una pequeña parte del verdadero significado de la muerte. La única verdad pura y absoluta de una existencia imperfecta. Entonces, iluéstrame. Háblame de los rituales. No, Nexa. No es el momento para eso. Ok. Puede que después hable más de ello. ¿Qué tal ahora? Ahora, la conversación es un modo de pasar el tiempo. Vale, sígueme contando esto. Muy bien, Nexa. Es fácil comprender la belleza de la muerte, pero si los deseas, te contaré algunos de los rituales que soporté cuando me uní a la larga muerte. A ver, quiero saber de esos rituales. Antes de que un novicio pueda ser aceptado en la orden, debe aprender la belleza de la muerte. Debemos recorrer los cementerios y campos santos en busca de esa belleza. Debemos vivir y morar entre los muertos y los agonizantes. Debemos rodearnos de aquello que otros consideran horripilante o macabro. Para ello, no, para muchos, esta es la parte más fácil de nuestro entrenamiento. Yo mismo ya estaba extasiado por los cadáveres en los campos de batalla. Ya comprendía la perfecta verdad de sus muertes. La siguiente fase de nuestro entrenamiento es comprender las herramientas que utiliza el Lord Silencioso para prepararnos para la muerte, dolor, sufrimiento, pena y agonía. Participamos en la tortura de las víctimas, presenciamos la adulta liberación que alcanzan cuando por fin sucumben a la muerte. Y entonces nosotros mismos nos sometemos a los mismos tormentos de nuestras víctimas. Saboreamos el dolor y el sufrimiento según van consumiendo esa parte de nosotros que se aferra al mundo mortal. ¿Qué es lo que le he preguntado? ¿Te sometes a las torturas? Solo experimentando ese dolor podemos comprender cómo nos prepara para arrodillarnos frente al altar del Lord Silencioso. El dolor es algo de este mundo, pero no prepara para el siguiente. El Lord Silencioso se cobra muchas vidas durante esta fase de la iniciación. Aquellos a quienes ha elegido para que sigan sirviéndole en este mundo, aquellos que sobreviven siguen con su entrenamiento. En la siguiente etapa de nuestra iniciación debemos convertirnos en verdaderos servidores del Lord Silencioso. Debemos asesinar a tres personas, un viejo rico, una joven pobre y un recién nacido. ¿Por qué tienen que ser precisamente esas tres víctimas? Al matar a un viejo rico, una joven pobre y un recién nacido, aprendemos que todos somos súbditos del Lord Silencioso. Varón, hembra, joven, viejo, rico y pobre. La muerte nos domina a todos. A continuación, debemos enfrentarnos a la Rueda, una prueba sencilla pero que envía a más iniciados a las manos del Lord Silencioso que ninguna otra. La Rueda nos enseña que el Lord Silencioso realiza su elección a su antojo, no al nuestro. Estamos sujetos al capricho y al azar. La muerte es aleatoria. ¿Y cómo funciona esta Rueda? La Rueda se compone de casillas alternas, blancas y negras. Si la aguja se detiene en una casilla blanca, pasamos a la iniciación final. Si se detiene en una casilla negra, somos asesinados al instante. Joder, pues vaya. Cuando comencé la iniciación éramos seis, los que intentábamos unirnos a la Orden. Dos murieron en los potros de tortura. Uno fue capturado tras matar a un rico y anciano mercader y fue ahorcado. Así que quedábamos tres para enfrentarnos a la Rueda. Solo yo sobreviví para enfrentarme al desafío final. Bueno, ¿y en qué consiste? Todavía no puedo decírtelo, Nexa. ¡Oh! Pero yo pensaba que eras un miembro de la Orden. Ya que todavía no lo he completado. ¡Ay! ¿No ha completado? ¿No está dentro de la Orden? Soy un monje de la larga muerte, Nexa. El desafío final solo es necesario si quiero pasar a formar parte algún día del círculo interior de mi Orden. Quiero pedirte que me ayudes en esto, Nexa, pero este desafío es sagrado para la Orden. Pese a todo lo que has hecho, todavía no estoy segura de que estés preparada para saber nuestro más sagrado secreto. Si estuviese en el monasterio, podría consultar con los ancianos, pero en su ausencia no puedo sino esperar a ver si se aparece alguna señal. Bueno, a ver qué tal. Puede que después hable más de ello. Puede que después hable más de ello, pero ahora no es... ¡Uy! ¿Cómo que no? Volvemos a nuestra misión porque... Pero si ya tengo las tres palabras. Ya tengo las tres palabras. O quizás tengo que entregar las tres palabras y decir... ¡Ey! Que... Que ya está. Lo mismo es eso. Que no me dejan continuar. A ver... Porque es que ya misiones ya no me quedan. ¡Arin! Sí. Tengo una de las palabras de poder. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Voy a intentar persuadirle un poquillo. Ay, la recuperación de las palabras de poder no es sencilla, Arin. Los pertrechos y el equipo no salen baratos. Ay, pues muchas gracias. ¡Yes! ¡Joder! ¡Joder! Vamos para los 300.000, ¿eh? Vale, creo que te debo hablar de una mujer lagarto que me encontré. Dijo que se llamaba Heidralin y parece querer ayudar. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues es que resulta que ya las tengo todas, pero bueno. Voy a probar a ver a Ura, que ya he entregado una de las palabras, a hablar con Roe Torvo. Pues no. Creo que tengo que entregarlas todas. ¡Ura! Vale, ¿sabes algo sobre Maurin o sus seguidores? Vale, ¿sabes algo sobre Maurin o sus seguidores? ¿Y cómo va la campaña? ¿Y cómo va la campaña? ¿Cómo ha podido hacer esto Aribez a la ciudad que sirvió en el pasado? No, no la judíos demasiado. Amor y la hate son dos lados del mismo coin. Ambos son emociones que tenemos poco control. ¿Aribeth amó Neverwinter? Supongo que tiene razón. ¿Sabes alguna cosa más sobre la mujer lagarto o Heidralin? Ok, pues tengo una de las palabras de poder. ¡Jobar! Pues yo qué sé, porque me interesaba saber cómo iba la campaña. Muy bien. ¡Wiii! Ay, no pretendo parecer desagradecida a Arin, pero el oro no ofrece demasiada protección contra la clase de enemigos a las que he estado enfrentándome. Es que claro, tengo que hacer acopio de... En fin, mucho material de curandero y demás. ¡Uh! Bueno, vale. Lo venderé. Es que me das cosas que yo ya tengo. Me he vuelto a encontrar con Heidralin. Habló de las antiguas razas creadoras a las que afirma pertenecer. Creo que es amiga. No sé de la historia, pero ¿podría hacerla de miles de años? No sé si la creeré. Y no sé qué tiene que ver con Maogun. Pero intento probar. ¡Great! Uy, uy, pues espérate, que lo mismo lo tengo por aquí. Estupendo. Voy a hablar otra vez con Roletorgo. A ver si es posible que me siga contando. No. Tengo que entregar las tres palabras de poder y entonces hablar con ellos. Pero bueno, vamos a subir ya a nivel 15 porque me parece que ya ninguna clase de prestigio... Es que claro, me podría haber puesto la clase de prestigio de cambiante, pero necesitaba alerta, que no la tengo, no la tengo como dote. Y la forma salvaje, que ya la tengo. Pero bueno, en fin. Druida. Druida que vamos. Vamos a continuar con nuestra druida. Persuadir a tope, sanación, saber popular y... venga, pues parada. ¿Por qué no? Vale. Ahora podemos ponernos alerta. Parada mejorada, movilidad. Aunque bueno, depende también del bonificador de destreza de nuestra armadura. Gran fortaleza, lograr poción, desarme. Arquería de C, que esto pues en lugar de utilizar destreza para apuntar, utilizamos el bonificador de sabiduría. Este está muy bien si tienes una sabiduría muy alta, pero que es como nuestro caso. Pero bueno, vamos a cogernos la de alerta y ya estaríamos. Vale, nivel 15. Alcanzado. Espérate, no. Ahora. Y ahora sí, vámonos. Pues una vez ya entreguemos las palabras de poder, ya podremos completar el tema de las misiones de los compañeros que están aquí. Supongo que dejaré a Roetorbo por aquí y justo cuando vaya a hablar con Aringent respecto a todo el tema este... ¡Ay, los conjuros! ¡Que no me he puesto conjuros! ¡Ay, tengo de octavo nivel! Rayo solar, equilibrio de la naturaleza, dedo de la muerte. Bombardeo, joder. Nunca había llegado tan lejos en esto. Caen rocas del cielo que infligen un dado de 8. A todos los enemigos en el área, convoca un globo y resplandor divino que hace un... a los muertos vivientes sufren un daño de 6. Hasta un máximo de 20 de 6. Todos los demás monstruos sufren 3 de 6 puntos. ¿Vale? Esto es increíble, para los muertos vivientes es puto increíble. Una explosión brillante que inflige un dado de 6 puntos de daño por nivel a todos los muertos vivientes hasta... bueno, esto es solo a los muertos vivientes. Los vampiros son destruidos al instante si fallan un tiro de salvación de reflejos. Todos los enemigos en el área de efecto también han de tener un éxito de salvación de reflejos o quedarán cegados para siempre. Esta ceguera solo puede curarse mediante magia, que es el pergamino este que siempre nos encontramos, que es curar ceguera sordera. Y bueno, pues la criatura esta... supongo que me puedo... esto que convoca... un elemental, un elemental mayor, aleatorio... Vale, pues me voy a poner el bombardeo, este equilibrio con la naturaleza... Todos los enemigos en el área de efecto ven su resistencia a conjuro reducida un dado de 4 por cada 5 niveles de lanzador. Todos los aliados en el área de efecto recuperan 3 dados de puntos de golpe más 1 por nivel de lanzador. O sea que a ellos les hace daño y a nuestro grupo les va curando en base al nivel que tengamos de lanzador de conjuro. Serían 15 niveles, pues serían 15 puntos de... de bueno, eso que se recupera más lo que les damos nosotros de lo que les salga del dado. En fin, pues nada, al bombardeo. Vamos al bombardeo. Y yo diría que... vamos a poner el bombardeo por aquí. Por aquí mismo. Esto nada, nada. Esto quinto nivel. Quinto nivel, pues un muro de fuego aquí. Vamos a poner un muro de fuego. Y... o la tormenta de hielo. No, venga, vamos a poner tormenta de hielo. Ahí. Una tormenta de hielo. Esto por aquí. Es que ya tengo... así tengo dos niveles. Nivel 4 algo, nivel 3, nivel 2, nivel 1, 0. Pues sale. Pues ya estaríamos. Vamos a entregar la última palabra de poder. Al final, todo lo que hemos hecho es para nada. Pues sí, chico, pues sí. Ya, ya lo tengo todo. Tip. Pues sí, dámelo todo. Joder. 300.000 monedas. Casi nada. No te sobrará por casualidad algún objeto mágico que sea útil en la defensa de Noyver, ¿verdad? Oh, qué pena. Bueno, no pasa nada. Eh... no, todavía no. ¡Todavía no! ¡No! Por Dios bendito. He estado esperando la orientación de Lord Silentido antes de hablar ese asunto, pero... Ahora veo lo necio que fui. Vale. Ok. Eres un instrumento de Lord Silencioso. Llevas a cabo su voluntad en este mundo, propagando la muerte por donde quiera que vas. El Lord Silencioso nos ha reunido con un propósito. Estás aquí para ayudarme con este desafío. Nexa, menos mal, gracias. Creo que antes se me ha bugueado. Ay. El mero hecho de que estés aquí es una prueba de que desea que pida tu ayuda. Venga, ¿qué tarea? Tengo que asesinar a uno de los miembros del círculo interior. Solo enviando a uno de ellos al seno de los silenciosos seré digno de unirme a sus filas. Hay una... una pega, Nexa. Está prohibido que uno de mi orden mate a un miembro del círculo interior, a menos que utilice un arma que haya sido bendecida por el propio círculo interior. ¿Por qué razón iba a bendecir un arma solo para que alguien pueda utilizarla para matarlos? ¿Te olvidas de que tememos a la muerte, Nexa? La costumbre existe para asegurar que cuando uno del círculo interior sea asesinado, lo sea por un monje que haya demostrado ser digno de ese honor. Cuando alguien de nuestra orden pasa a formar parte del círculo interior, deben decir un arma que puede ser utilizado para entregarle al Lord Silencioso. A continuación se lleva el arma y la ocultan en un lugar altamente peligroso. Para encontrar una de estas armas se necesita suerte, talento y fortuna. De hecho creemos que solo la mano del guía del Lord Silencioso puede dar posesión de un arma bendita a un miembro de la orden. Así que quieres que te encuentre ese arma. Al principio temía que solicitar tu ayuda fuese un sacrilegio, pero ahora me doy cuenta de que eres un instrumento del Lord Silencioso. Esta es aquí por el propósito expreso, de ayudarme a encontrar una de las armas benditas. ¿Y cómo reconocer una de estas armas? Las armas benditas están adornadas con el símbolo de mi orden, la mano del Lord Silencioso alargada para llevársenos a todos. No temas, Nexa, te serviré. Mientras busques las palabras de poder, si estoy destinado a encontrar una de las armas sagradas, esta se hallará a tu servicio. Vale, pues la daga que conseguimos, esta daga es fría al tacto e irradia una poderosa aura de maldad mágica. En el pomo tiene grabado una calavera alargada. Vale, pues esta es, creo que la conseguimos, no sé si en el bosque frío, pues esta es. Aquí tengo una daga decorativa con una mana esquelética. ¿Es esta una de las armas benditas? Sí, esta es la marca de mi orden, espera, siento una tenue aura que emana de la daga. Sí, esta es una de las armas que ha recibido la bendición del círculo interior. Una vez más has demostrado ser una agente de mi amo, Nexa. Te otorgo este talismán obsequio que normalmente solo se reserva para mi orden. Vale, te lo agradezco. Bueno, el talismán tiene poderosas propiedades mágicas que le fueron otorgadas a mi orden, Nexa. Vale, ¿qué vas a hacer ahora, Roetorvo? Para mí la daga no es más que el principio, Nexa. Ahora tengo la capacidad y el derecho de enviar a un miembro del círculo interior a hacerle compañía al Lord Silencioso. Pero los miembros del círculo interior se encuentran entre los más poderosos de mi orden. Y para derrotar a uno de ellos, debo convertirme en un maestro de todo lo que he aprendido. Bueno, una vez considere que soy digno, desafiaré a uno de los miembros del círculo interior a un combate a muerte. Pero solo eso de... Pero eso debe esperar, claro está. Esperar, esperar a qué. Tu tarea aquí lo ha concluido, Nexa. Sigues buscando las palabras de poder y mientras lo haces seguirás trayendo la muerte y la destrucción a tus enemigos. Ha sido un honor servirte. Vale, pues ya tenemos por fin la misión de Roetorvo. Y creo que no podemos avanzar en las historias hasta que no tengamos nivel 15, ¿vale? Hasta que no seamos más poderosos que nuestros compañeros. No podemos hacer nada con ellos. En fin, vamos con Corpostio. Ese era el nombre, Corpostio, joder. Vale, pues vamos a hablar con él. No sé por qué le pusieron Corpostio cuando se llama Bonnie... Bonnie... Bueno, Clinkol. Clinkol. Sí que se lo han... Sí que se lo han mantenido, pero el nombre no. No sé por qué. Bien, me alegro de verte, Corpostio. Tengo que admitir que me sorprende encontrarte aquí. Y considerando tu historial de servicio, era lógico suponer que te encontrarías entre los reclutados por el maestro espía de Neuver para ayudar en su causa. Si decidí venir aquí en Hexa fue en parte por eso. En estas experiencias previas en común me han parecido muy instructivas. Vale, vamos a formar equipo. Y vamos a preguntarte cositas. Aparte de subirte un poco de nivel, que bueno, que tampoco, tampoco es que resulte gran cosa. Pero vamos allá. No me importaría conocer tu opinión sobre la tradición de Aribez. La tradición de Aribez no me ha extrañado, Nexa. Por un lado, sus actos parecen irracionales e ilógicos. Ha jurado destruir la ciudad que se pasó la vida protegiendo. Pero por otra, no es lógico suponer que una guerrera querrá vengar la muerte de su amante. ¿Qué me dices de la muerte de Fentlick? ¿Qué causó todo este lío? Su ejecución no tuvo sentido. Él no era un enemigo de la ciudad. Y de haber vivido, habría hecho todo lo que estuviera a su alcance para ayudar a Neuver y compensarla por sus actos. Eso es cierto. Si hubiera vivido, quizás Aribez no hubiera traicionado a la ciudad y seguiría de nuestro lado. ¿Qué sentido tiene matar un hombre que va a ser tu aliado en el futuro? Me cuesta mucho comprender semejante conducta irracional. Nexa... ¿Me estás diciendo que la gente de Lantan nunca toma decisiones incorrectas? En Lantan nos regimos por las leyes de la razón y la lógica. Las emociones nunca pueden ser totalmente excluidas en ninguna decisión, pero nos esforzamos por considerar los hechos desde un punto de vista desapasionado antes de emprender nuestra acción. Bueno, supongo que en ese sentido somos bastante distintos de muchas de las otras culturas de Faerun. Tendremos que familiarizarnos con estas tierras extrañas si queremos que Lantan se integre en la sociedad continental. ¿Integrarse de qué estás hablando? Lantan es una isla geográficamente aislada del resto del mundo. A lo largo de los siglos esto ha llevado a una cultura insular, especialmente entre mi gente, los gnomos. Nos consideramos a salvo de los problemas del continente, separados. Hemos observado con fascinación la historia de Faerun, como corresponde a nuestra mentalidad analítica, pero elegimos no ser parte activa de los acontecimientos. Sin embargo, recientemente nuestra cultura se ha embarcado en un proceso de cambio, un revolucionario viraje en todo nuestro sistema de creencias. Pronto, quizá, incluso durante mi propia existencia, Lantan se convertirá en una parte importante de la vida de los reinos. ¿De qué estás hablando? ¿Algún tipo de invasión? Somos pensadores, inventores y académicos, Nexa, no soldados. Planeamos llevar nuestra cultura y creencias a Faerun empleando medios pacíficos, pero procediendo de forma racional y lógica. Antes de que tratemos de introducirnos en el orden ya existente, debemos estudiar y analizar las realidades políticas y culturales actuales de forma organizada y minuciosa. ¿Esperarías menos, dada nuestra naturaleza? ¿Y por qué estará en petino cambio de ideología? ¿Cómo puedes suponer una revolución de esta magnitud? Como puedes suponer... Es que me voy inventando cosas. Como puedes suponer, una revolución de esta magnitud tiene que ser desencadenada por un suceso fuera de lo común. Sin un catalizador significativo no puede haber una reacción significativa. En nuestro caso, el catalizador es un solo y maravilloso hecho. El día en que el dios Gon de los prodigios apareció en las costas de Lantan en forma mortal. Está hablando del tema de la era de los trastornos donde los dioses fueron como medio castigados, y digo medio porque más o menos, por el dios Ao, que los convirtió en mortales para que no se acomodaran y para que no pensaran que eran intocables y que obviamente dependen de sus seguidores para seguir con vida y acaparar poder. Y fueron enviados a los reinos para vivir entre sus gentes y conocer un poco la vida de lo que es la gente mortal. Y fueron convertidos en mortales. Y entonces el dios Gon, que es el dios de los inventos, fue enviado a la isla de Lantan. Y ahí convivió con los gnomos y de hecho, gracias a la hospitalidad de los gnomos, el dios Gon entregó parte de sus conocimientos a los gnomos. Y entonces estos empezaron a innovar un poco. Hablas de la era de los trastornos, ¿no? En efecto, Nexa, hablo de la era de los trastornos, cuando los dioses fueron obligados a adoptar forma mortal y caminar entre nosotros. Compartiría este relato contigo, pero la historia de Gon de los prodigios en Lantan es larga. Vale, pues este nos seguirá hablando más adelante. Quiero que me sigas contando lo de antes. Pareces muy interesado en este asunto, Nexa. Supongo que si quieres podemos arrebatarle unos minutos a nuestra búsqueda. Si no quisiera oír el relato, no te lo habría pedido. Exacto, como ya dije, Gon de los prodigios apareció en las costas de Lantan durante la era de los trastornos. En estos años, Ao, el padre de los dioses, decretó que estos debían caminar entre nosotros como mortales. Gon de los prodigios decidió adoptar la forma de un gnomo, una lección lógica dadas las evidentes ventajas de mi raza. Fue bajo esta forma como apareció en las costas de Lantan. Y bueno, mientras que otros dioses se dedicaban a guerrear entre ellos para arrebatarse mutuamente los dominios sobre su oponente, el dios Gon decidió conocer realmente a los gnomos y al resto de mortales. Y gracias a la hospitalidad esta que os estaba comentando antes, pues los gnomos tienen el poder inventivo que tienen. Como puedes imaginar, la gente era escéptica ante Gon, pero los clérigos del dios de los prodigios confirmaron su identidad. Durante la era de los trastornos hubo un gran conflicto entre los dioses, bueno, varios conflictos. Repentinamente mortales, Perdición, Val y Myrkul se mataron unos a otros, peleando por el ámbito de la muerte. De hecho, creo que el que ganó fue Perdición. Woking, diosa de la riqueza y el comercio, desapareció y nunca ha regresado. Bueno, Woking me parece que se aíslo, si mal no recuerdo, pero creo que comparte dominio con una diosa mediana, también asociada al comercio. Pero bueno, pero Gon decidió no implicarse en las maquinaciones y confrontaciones de las otras deidades. Él vivió pacíficamente entre la gente de la isla, ofreciéndonos su sabiduría y conocimientos. Tal vez lo más conocido que compartió con nosotros fue el secreto para hacer pólvora de humo. Pólvora de humo. La pólvora de humo es bastante útil, si bien algo peligrosa, aunque no parece ser más que arena oscura normal y corriente. Cuando se la enciende explota con una fuerza sorprendente. La pólvora de humo es una herramienta extraordinaria con muchos usos, pero puede ser bastante destructiva en malas manos. Ese es el motivo por el que incluso entre los lantaneses, solo unos pocos conocen los secretos de la pólvora de humo. Pero aunque la pólvora de humo es el regalo más conocido que Gon hizo a mi gente, no fue el conocimiento más importante que compartió con nosotros. ¿A qué te refieres? ¿Qué otro regalo os hizo? Relago. Relago. Prueba de que tengo dislexia que voy cambiando las palabras de orden. A ver, tal y como ya he dicho, somos una sociedad de observadores y pensadores. Tenemos la tradición de aislarnos de la política y los sucesos de Faerun. Pero Gon cambió todo eso. Nos advirtió que se acercaba una era en la que debíamos implicarnos en los asuntos del continente. Se acercaba una era en la que no podríamos permitirnos permanecer desapasionados y neutrales. No nos dijo cuándo llegaría esa era ni en qué circunstancias se produciría ese suceso trascendental. Pero cuando un dios te dice que avances en dirección al resto del mundo, lo más sabio es escucharle. Pero Lanta es aún una sociedad muy cerrada y misteriosa. Dada la naturaleza analítica de nuestra sociedad, no puedes esperar que nos integremos repentinamente con el resto de Faerun sin un detallado estudio e investigación de lo que vamos a emprender. De hecho, los descubrimientos y relatos de aquellos que habían salido de la isla en viajes de exploración se volvieron infinitamente más importantes como herramienta para conocer la sociedad y la cultura con la que pronto íbamos a relacionarnos. Ahora, por ley, todos aquellos que salen de Lanta deben visitar primero a los clérigos de Gon de los Prodigios para obtener consejo divino antes de embarcarse en su viaje. ¿Y qué clase de consejo divino recibiste tú? Yo, bueno, ya sabes lo de siempre. Ve con Gon, ese tipo de cosas, puedes imaginártelo. A ver, Corpostio, ¿me ocultas algo? El consejo que recibí de los clérigos de Gon es algo privado y personal, Nexa, y no tiene nada que ver con nuestro trabajo para Ari. Bueno, esto es lo mismo. Voy a intentar... Defiendo firmemente el libre intercambio de ideas. A ver, sígame contando. Vale. Probablemente no debería decirte esto, Nexa, pero me has probado tu valía en multitud de ocasiones. Bueno, he probado mi valía, dejémoslo ahí. Y tengo la seguridad de que ni siquiera el mismísimo Gon me hubiera mirado mal por pedir tu ayuda en este asunto. Estoy a punto de revelarte un secreto que solo conoce la gente de Lantan y aquellos que pertenecen a la iglesia de Gon de los Prodigios. Confío en que no lo vayas contando por ahí. Como ya sabes, Nexa salí de Lantan para emprender un viaje y hacer descubrimientos. Lo que quizá no sepas es que mi viaje es también un peregrinaje santo al servicio de Gon de los Prodigios. Se me ha encomendado una tarea. Cada vez que uno de los míos se prepara para una estancia en el continente, los clérigos de Gon rezan al dios de los prodigios para recibir una visión de las nuevas y desconocidas maravillas que el viajero deberá buscar durante su viaje. En mi caso, los sacerdotes vieron una criatura horrible, de enorme tamaño y gran poder, un monstruo desconocido en mi tierra. Solo tras consultar los textos de la gran biblioteca, los sacerdotes averiguaron que la visión era de un dragón. Tienes que volver con un dragón, eso no es fácil. Obviamente, llevarme un dragón entero sería una petición imposible y los clérigos no habrían sido tan idiotas de asignarme un encargo tan ridículo. En vez de eso, me encargaron volver con una escama de dragón. Mediante experimentos y estudios y adivinación mágica, podemos aprender mucho sobre estas criaturas con una simple escama. Sin embargo, la escama no debe haber sido corrompida por conjuros ni cualquier otra fuerza antinatural, como las armas mágicas. Nuestros experimentos quedarían invalidados por la influencia externa. Entonces, ¿qué es que encuentre la escama? Soy consciente de que las probabilidades de vencer a un dragón sin conjuros ni armas mágicas son tan escasas que podríamos considerarse imposibles. Sin embargo, puede que haya otra forma de conseguir la escama. A veces los dragones entran en conflicto con nuestras criaturas. Bueno, esto es el caso del dragón de Oropel que encontramos en el espirazo del mundo y que ya estaba muerto. Sobre todo gigantes y otros dragones. Combatiendo a estos enemigos, seguramente un dragón resulte herido y quizá incluso muerto. Por lógica, podremos esperar que una escama de dragón sea desgarrada o se desprenda en el curso de estos forcejeos. Eso es mucho más probable que matar a un dragón nosotros mismos. Bueno, ya llevamos tres dragones matados, o sea que... Sin usar ningún tipo de ayuda mágica. O sea, que te vas en busca de cuevas de dragón. No temas, Nexa. Mientras busques las palabras de poder, seguiré a tu servicio. Durante el tiempo que he pasado contigo, he visto más maravillas y vivido más aventuras fantásticas que la inmensa mayoría de mi gente. Cuando regrese a casa, mis relatos enriquecerán el conocimiento de todo Lanta. Sería idiota si me separase de ti ahora. Aunque me pensara capaz de encontrar una escama de dragón por mi cuenta. Bueno, pues ya tenemos la escama del dragón de Oropel. Sí, eso es exactamente lo que buscaba los Hacedoces de Gong. Quedarán sorprendidos cuando regrese con este maravilloso material. Y así, una vez más, has demostrado ser la mejor amiga posible. Nexa, ten. Toma este anillo. Me lo dieron los clérigos. Vale, creo que es el anillo Lantanes. Lo que me ha dado. Más cuatro. Uh, el anillo de Fofiro. Vale, carisma más cuatro. Pues ok. El dios de los peijos antes de abandonar Lanta. Me has ayudado. Etcétera, etcétera. Muy bien. Pues el corpostio intuyo que va a ser un retorno triunfal. Vale, te echaré de menos. Después de todo lo que has hecho. Bueno, sí que no se quiere separar de nosotros. Pero bueno, ya nosotros nos despegamos de él. Vamos con la siguiente historia. A ver, me alegra... Sí. Me alegra mucho de verte, Dailan. Después de la traición de Arived, pretendía de bajar al norte en busca de una misión para aprobarme ante mi tribu. Y, aunque, nuestros caminos se separaron y intuía que volveríamos a encontrarnos. Y luego, voy a hablar de la llamada que había hecho Aringen para que todos aquellos que sirvieran a la causa de Neuver se unieran a la Alianza de los Señores aquí, en Pozo de Beoruna. Un lugar sagrado para los Ufdad. Pensé que podría ser una señal de los dioses. Vale, pues venga, vente conmigo. Y ahora... Vamos a subirte de nivel. Que bueno, que esto es una tontería porque creo que el último compañero que tengamos... O sea que... Con el que nos vayamos al cuarto episodio será el que tengamos ya para el final de la aventura. O sea que no... Creo que no tendremos al resto de los personajes. Pero bueno. Vamos a conocer su opinión respecto a lo de Arived. Unos proclaman que Arived traicionó a Neuver harta de desgracias. Otros dicen que busca vengar la muerte de Fendrick, llevada por algún perverso sentido de la justicia. Están incluso los que dicen que se volvió loca por la ejecución de Fendrick y que no es consciente de lo que hace. Pero creo que ahora le impulsa algo más. ¿Y cuál crees que es su motivo? No hay verle dado la espalda. La ciudad la ha rechazado y su gente la ha expulsado. No hay mayor dolor que ver cómo te vuelven la espalda aquellos que más deseas que te acojan. ¿De qué estás hablando? Ellos nunca la echaron. Quizás no. Pero no hay duda de que Arived sintió que así lo hacían. La gente culpó a Fendrick hasta el punto de matarle. ¿Cómo podía ella no sentirse igualmente despreciada? Y luego Lord Nasher la envió a puerto final con Arringen. Era evidente que Lord Nasher quería una excusa para mandarla fuera de la ciudad. Sin duda pensó que era lo mejor para calmar a la gente y evitar que Arived sufriera la ira que había sufrido Fendrick. Pero con su dolor lo vería como un rechazo frío y brutal. Un destierro simbólico. Parece que piensas que tenía justificación. No digo que Arived hiciera lo correcto. Ni siquiera lo justifico. Pero hay un relato entre los Uthgar. Una antigua leyenda sobre consecuencias y traición. La ejecución de Fendrick y la traición de Arived me recuerdan un relato de mi pueblo. Solo espero que Noibert no sufra el mismo destino que los Uthgar. ¿Y qué destino sería ese? Quizás te cuente la historia más tarde. Ahora... Deberíamos contentarnos en encontrar las palabras de poder para Arringen. Pero supongo que podía concederte unos minutos. En una época remota, todas las tribus Uthgar fueron una. Una poderosa nación bajo el gran rey héroe Uthgar. Nuestro pueblo era indómito en la batalla. Nadie se atrevía a enfrentarse a Uthgar cuando blandía su gran lanza. Se decía que ningún arma podía herirle cuando agitaba la lanza sobre su cabeza. Pero los ejércitos de nuestros enemigos se unieron contra nuestra grandeza. Trasgos, orcos, ogros y otras criaturas demasiado horribles para mencionarlas. Una siniestra hueste marchó desde las montañas para luchar contra Uthgar y su pueblo. Según el relato, había un joven muchacho que no deseaba más que ser un gran héroe de los Uthgar. Cuando llegaron las noticias de la invasión, juró que entraría en las filas de los hombres como un guerrero más. Solo hubo un niño, ni siquiera un adolescente. Y los guerreros le dijeron que se quedara con las mujeres y los críos. Pero el chico era valiente y cabezota y no aceptaría eso. La noche anterior a la batalla, el chico se coló en la tienda de Uthgar y robó su lanza mágica. Luego salió en la oscuridad para enfrentarse a solas con la horda. Pero era solo un niño. Ni siquiera sabía a dónde iba y pronto se perdió en el bosque. Por la mañana, Uthgar despertó y vio que su lanza no estaba. Tuvo que marchar contra el enemigo sin ella. La batalla bramó feroz y sangrienta. Y muchos guerreros cayeron antes de que el enemigo rompiera filas y huyera. Pero la victoria se cobró un precio terrible porque Uthgar, el padre de nuestro pueblo, fue derribado por una flecha que le atravesó un ojo. ¿Qué pasó con el niño de la lanza? Después de muchos días, el muchacho encontró el camino al campamento. Los que le vieron con la lanza comprendieron rápidamente lo que había ocurrido. Y le culparon de la muerte de Uthgar, le expulsaron para siempre desterrándole de la tribu. El chico huyó, llevando la lanza consigo. Solo había querido probarse a sí mismo como guerrero. Solo había querido ayudar a defender la tribu. Sus motivos eran honorables. Pero sus actos tuvieron trágicas consecuencias y los Uthgar no pudieron perdonarle. Igual que Neuver no pudo perdonar a Fendrick. Pero el relato no acaba aquí. El chico desapareció. Nunca volvieron a verle. Y tampoco la lanza de Uthgar, símbolo y fuente de poder, y la fuerza de la nación Uthgar. Sin la lanza mi gente era vulnerable y nuestros enemigos cayeron sobre nosotros. La gran nación de los Uthgar fue dividida en pequeñas tribus. Nunca más volveríamos a conocer la gloria de nuestro pasado. Si los Uthgar hubieran perdonado al chico, él y la lanza hubieran permanecido en el imperio y éste hubiera seguido siendo fuerte. Si Neuver hubiera perdonado a Fendrick, Arribeth no habría traicionado la ciudad que amaba. Creo que te entiendo. Hay una lección en la caída de los Uthgar, una lección que Neuver haría bien en aprender. Aún hay esperanza para la ciudad, como la hay para los Uthgar. Esperanza, la leyenda de la lanza de Uthgar continúa, Nexa. Quizás te cuente la historia más tarde. A ver, coméntame. Sigue contándome. Nexa, prometí contarte el resto de la historia de la lanza de Uthgar, cuando fuera el momento adecuado. Ese momento ha llegado. ¿Cómo sabes? Estoy llevando a cabo una búsqueda guiado por visiones para probarme como verdadero guerrero Uthgar. La última noche tuve una visión para guiarme en mi búsqueda. He visto la lanza en mis sueños. Según la leyenda de mi pueblo, las tribus Uthgar nunca volverán a unirse hasta que la lanza de Uthgar sea encontrada. Así es como debo probar ser digno de mi tribu, Nexa. Debo encontrar la lanza de Uthgar, aunque no sé dónde buscar. No temas, Nexa. Mientras busques las palabras de poder, mi hoja estará a tu servicio. Ay, perdón. Vale, pues esto que nos pide es la lanza... ¿Dónde está? Esta, la lanza ceremonial Uthgar. Que nos la dio el señor de la tribu del Alce. Que en lugar, pues... Creo que podemos matarlo, ¿vale? Y quitarle la lanza. Pero nos la entrega a él una vez ya curamos de la plaga a su gente. Y nos la da pues como símbolo. He llegado a creer que es la voluntad de los dioses que permanezca a tu lado. Tú encontraste el broche de mi madre. Tú vengaste su asesinato. No puedo evitar sentir que también estás destinada a ayudarme en esto. Bueno, aquí tengo una lanza. Es la lanza Uthgar. Sí, esta es la lanza de mis sueños. Es la lanza de Uthgar. Gracias a ti puedo devolvérsela a mi pueblo como prueba de que mi espíritu es digno de la tribu del Tigre Rojo. Nunca podré compensarte adecuadamente por este regalo, Nexa. Pero te ruego que aceptes esto como pequeña muestra de mi gratitud. Fue un regalo de mi madre antes de morir. Bueno, creo que es el colgante, ¿no? El amuleto Uthgar. Nos da fuerza 4, inmunidad a miedo y resistencia 12 a conjuros. Vale, tengo el amuleto este. De armadura natural. Qué pena que no tenga lo de armadura natural. Porque, joder, me vendría de perlas. Muy bien. Muchas gracias. El talismán tiene poderosas propiedades mágicas, aunque sé que difícilmente pueda considerarse una recompensa digna. ¿Qué vas a hacer con la lanza? Devolveré la lanza de Uthgar a mi tribu y la presentaré ante nuestro consejo de ancianos. No me cabe duda de que declararán mi espíritu digno de la tribu del Tigre Rojo. Imagino que mi caudillo convocará una asamblea intertribal para que todas las tribus Uthgar sepan que el artefacto ha sido hallado. Se trata de un acontecimiento de gran importancia para mi gente. Según las leyendas, el regreso de la lanza de Uthgar anuncia el regreso del propio Uthgar que nacerá en nuestras tribus. Dice que esto marca el regreso de la gloria de nuestro antiguo pasado. ¿Y qué pasará contigo? No lo sé, con seguridad. Quizás sea aclamado como héroe y agasajado con riquezas y honores por los caudillos de mi pueblo. O quizás simplemente vuelva a ser acogido por la tribu. Los ancianos podrían permitirme tomar una esposa y criar a mi propio hijo entre los pueblos Uthgar. Voy a echarte de menos. Bueno, tengo muchas ganas de volver con mi gente en Exa y de reclamar mi lugar en la tribu. Pero no te abandonaré ni romperé mi promesa de servirte. Bueno, pues eso que nos llevamos. Nos faltan nuestras chicas. ¡Linu! ¡Linu!